¿Quién es ella? Cinturón de Stops ¿Cómo te llamas? Jessica Pues, es un placer, Jessica Diría que no tanto, la verdad Siento como náuseas Oye, 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 oye No vomites en Britney, ¿oíste? Acabo de lavarla Ok Estos son mis zapatos favoritos Te compraré unos nuevos, ¿sí, Ana? Ya ves Asegúrate de que su hermana Saral llegue a casa bien No le digas a nadie sobre esto ¡Ay, necesito zapatos nuevos! Sigue la luz con tus ojos Bueno, hice un examen completo y la tomografía resultó normal Todo se ve perfecto ¿No tiene nada? ¡Fuera! No hay señal de traumatismo y estoy seguro de que no tienes una conclusión ¿Y por qué vomité después? Tal vez comiste algo o tal vez fue una reacción al conocer a ese torpe Es una cortina Sanjay, te escucho No, no es cierto ¿Ustedes se conocen? Sí, es esposo de mi hermana ¿Ya es todo, doctor? Sí, pero quiero que te pongas hielo en ese golpe hasta que te duermas Enseguida vuelvo Sí, claro ¿No quieres contestar? Claro, un segundo Hola, mamá ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Ahora? Sí Aquí y ahora Creímos que no vendría, pero llegó con tus más grandes admiradoras Hijo, le prometiste que no ibas a salir este fin de semana